Soy Jimmy Castro, director de la Escuela Nacional de Informática, un instituto de educación con más de 24 años de experiencia en el sector educativo. Actualmente contamos con sedes en Funza, Madrid, Facatativá y UAT. Nuestra oferta educativa consta de los siguientes programas. Programas técnicos laborales en sistemas, auxiliar contable y financiero, logística y producción, diseño publicitario, recursos humanos, comercio exterior, electricidad y electrónica, preescolar, mercadeo y HCQ. Ofrecemos tres modalidades que se ajustan al tiempo de nuestros estudiantes, una presencial, una a distancia y una totalmente virtual. Los estamos invitando a que conozcan nuestras instalaciones y antes del 15 de julio puedan recibir completamente gratis un mes de suscripción a la plataforma tuacademia.la. Recuerden, los invitamos a que conozcan nuestras sedes en Funza, Madrid, Facatativá y UAT antes del 15 de julio y puedan obtener completamente gratis un mes de suscripción a la plataforma tuacademia.la. ¡Los esperamos! ¡Gracias!